Puedes gritar todo lo que te dé la gana Tu primera vez, Sebastián No tengan miedo, abren los ojos para que puedas ver la belleza de la historia Vamos, García Ay, cojones ¿Te gusta la vida? Sí ¡Ah! ¡Ah! ¡Abra los ojos para que pueda ver! ¡I am! ¡Wow! ¡Ah! 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 Oh, I hurt my head. I hurt my head going this way. I hurt my head.